Es tu voz que resuelve a mi alrededor Corazón, dime el nombre una vez más por favor Y aunque no pueda darte amor, yo no renunciaré Hacia ti paso a paso, yo caminaré, still with you Buenas noches queridos televidentes, Flash Informative, a la altura de la avenida Park Store hubo un accidente de esta noche Un gatito sonido por la víctima de este incidente Déjenme buscar las fotos, aquí está ¡Es bello gato! ¡Ese no es el gato oso! Ya lo sé, lo prefiero, ¿no? Me temo que no, no puedo compartir algo que todavía no es mía ¡Qué bichita pobre! No hay probantes que se me salen marcadas Nuestro amigo Ramón nos mostrará el video con implica el seleccionado crimen ¡Mándamelo por eso salvaje! ¡Hasta el fondo, David! ¡Ay, que te estoy esperando! A ver, ya le dije a que me quite esa cámara rara, muy cul... Estamos en el aire La demanda que te voy a... Señor, solo estoy cumpliendo con mi trabajo ¿Tu trabajo se trata de grabar misión en la actualización? Y es caro que tiene cierta género Escucha, niño animado El gatito que lastimaste era mío Y si alguien será un bondado, él serás tú ¡Chinzano! Ya me hizo quedar mal en televisión nacional ¿Qué? ¿El gato te comió la lengua? No probó que ese ánimo tira como los perros y misa ¡Ay, mira! Me estoy aquí temblando ¡Ja, ja! No te preocupes, a diferencia de ti Yo sí tengo piedad ¡Hijoles! ¡Reboto por ustedes! ¡Ramos! ¿No era ese el chico de la foto? ¡Cállate, famoso que estamos en el aire! Bueno señores, esto ha sido todo por hoy Cualquier navidad concerniente en estado de segundo gatito se la dejaremos saber La... ¡Levántate! No... Andale, hazme una preguntita ¿Tú conoces al güey que vive en la atrapada? ¿No hablamos de esto ya? Esta vez es diferente O sea, lo que tú no sabes ¿Quién te dijo? No dime, el parto Está en la tele, en noticia nacional Ya se ruego Lo siento, te juro que no quise Bueno, sí, pero... Pero... Tony te ve como su padre Y eso es todo lo que tiene que importar ¿Me estás cargando? No... Y yo que eso es lo que quería decir Que lo vino a tele, pero se le pongo encima un gatito Creo que hace que llego No... 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 No...